Vecinos del fraccionamiento Jardines del Sur, ubicado en Santa Cruz, Jojocotlán, bloquearon el acceso al mismo e impidieron el paso a trabajadores encargados de la construcción de la segunda etapa de esta zona de viviendas comercializadas por la inmobiliaria Aguilar para exigir que ésta dé solución a sus demandas. Zenaido Márquez López, delegado del Comité de Vecinos de este fraccionamiento, dijo que el pasado 13 de junio, por escrito, la inmobiliaria Aguilar se comprometió a mejorar la vigilancia, drenaje y rehabilitación de espacios verdes, lo cual no sucedió, por lo que aseguraron no se retirarán del lugar. Los vecinos manifestaron que no permitirán que continúen con la segunda fase de este fraccionamiento, hasta que Moisés Aguilar, responsable de la constructora, se acerque a hablar con ellos y dé solución a sus demandas. A la administración, indirectamente a la constructora, que nos cumplan algunos de los puntos que firmamos el día 13 de junio de este año, que ellos tienen una copia en su poder, donde se comprometieron en, cuando menos, cumplirnos con lo que de ellos depende, porque sabemos que hay pendientes también con el municipio, pero entendemos que los tiempos no son cambiables. Muy importante el tema de la seguridad, son tres puntos que accionamos en ese sentido. Primero, el cambio de empresas de seguridad que actualmente tenemos, porque son de pésima calidad, no cumplen con el trabajo que nosotros requerimos para nuestra seguridad. La instalación de portones eléctricos, aquí nosotros tenemos prácticamente la calle abierta, las rejitas que tenemos no nos sirven como para tener mayor seguridad. Y un tercer punto son las cámaras que ellos mismos se ofrecieron a instalarnos a partir del día 27 y que se supone que hoy nos lo iban a entregar. El agua llega muy sucia en todos los departamentos, ¿sí? Según ellos hicieron un trabajo de desasolve que no fue funcional, no sirve. También hablamos dentro de estos mismos temas de la constructora, toda la rehabilitación de los espacios verdes que tenemos. En lo tanto, no permitirán que avancen la construcción de 36 edificios más, con aproximadamente ocho casas cada uno, los cuales aseguraron ya están vendidos. Los más de 50 habitantes de ese fraccionamiento que mantienen el bloqueo pidieron al gobierno estatal haga algo al respecto, ya que dijeron participó durante la inauguración presentando este proyecto como prototipo nacional de casas de Infonavit. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.